Música Música Buenos días Bueno La agua si es guaita Me la bebo riquísimo El día está Súper rico Aquí tengo la Música Música Lo que quiero es Es que esta se secó Miren Bien fea Quiero sacar todo esto Remover todo esto Y poner esta Meterla ahí adentro A ver si se puede Miren que bonita Está bien bonita Tiene muchos cabullos Miren Está bien linda Bien linda Vamos a ver si queda ahí Yo creo que es más o menos El mismo Vamos a ver Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí, bebé? ¿Vale a mí? ¡Gracias! 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 A ver cuánto se tarda y cuánto nos cobran Ya arreglamos el carro Ya arreglamos el carro Se tardaron 10 minutos Nos cobraron 10 pesos No está mal Nos cobraron 10 pesos, no está mal No está nada mal Por sacarle un clavo Pero está bien Ya resolvimos por lo menos eso Y... Ahora Bebo llamó Que ya está llegando a la escuela So, vamos a ir a buscarla ahora ¿Vale que sube? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está Bebo, bendito! Mira, esperando que lo vineramos a buscar Qué cosa más linda Vaya papi que lindo que lindo a Jay le teníamos unos videos que había grabado y anoche bajándolo en la computadora se borró todo todo y no le pude enseñar un video que habíamos grabado que David se mordió la lengua ayer yo hice pernil y estábamos comiendo y David me dice, ay me mordí la lengua cuando él me enseña tenía un clase de roto y sangre, pero una cosa, tuvimos que ir al baño David empezó a echarse sal y hacer bushes con agua con sal y todo y pasaron 10 minutos y la sangre no paraba yo le grabé un poquito un videito ahí que se ve maybe se lo pongo no sé está como que pero déjame ver si se lo pongo está feo, feo, feo la herida pobrecito pero se acuerdan que David se había mordido cuando fuimos a Applebee para el aniversario y cuando tú tienes como algo ya un golpe algo todo va para ahí vuelve y te lastima y vuelve y te muerdes ahí todo pero me dio una pena pero déjame ver si se le pongo el video a un parte para que lo vean espero que no se impacten porque es que se ve se ve feo bueno hasta aquí nuestro día de hoy nos vemos mañana con un nuevo video que descansen Dios me los bendiga se les quieren mucho hasta la próxima bye